Hola y bienvenidos a Casi Místico, el día de hoy hablaremos sobre la teoría de que provenimos de 7 razas, que es una teoría proveniente de la teosofía, una corriente religiosa y filosófica, que busca revelar las verdades espirituales ocultas y profundizar en la naturaleza del cosmos. Así que, antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Comencemos. Principios fundamentales de la teosofía La teosofía se basa en varios principios fundamentales que delinean su cosmovisión y filosofía espiritual. Entre ellos se encuentran La unidad del todo En la teosofía se enseña que hay una unidad subyacente en todo el cosmos, lo que significa que todas las formas de vida están interconectadas y son parte de una sola y misma realidad espiritual. La reencarnación y el karma La teosofía postula la creencia en la reencarnación, donde el alma experimenta múltiples vidas en distintos cuerpos para aprender y evolucionar espiritualmente. El karma, por otro lado, se refiere a la ley de causa y efecto, donde cada acción tiene una consecuencia inevitable, ya sea en esta vida o en futuras encarnaciones. Los maestros y la jerarquía espiritual La teosofía afirma la existencia de seres espirituales evolucionados conocidos como maestros o maestros ascendidos. Se cree que estos seres guían y protegen la evolución espiritual de la humanidad, transmitiendo conocimientos esoteóricos a aquellos que están listos para recibirlos. La evolución espiritual La teosofía sostiene que el propósito último de la existencia humana es alcanzar la autorrealización y la unión con la divinidad. La evolución espiritual es un proceso que abarca múltiples vidas y que conduce al despertar de la conciencia superior. Teoría de las siete razas y las edades Una de las enseñanzas más intrigantes y controvertidas de la teosofía es la teoría de las siete razas raíces y las edades. La primera raza, la raza polar. Esta raza se dice que existió en una época muy remota y no tenía una forma física densa. Se la describe como etérea y espiritual. Sin un cuerpo físico como lo conocemos hoy. La segunda raza, la raza hiperbórea. La segunda raza habría sido una raza primitiva que vivía en la tierra. Aunque ya tenía cuerpo físico, aún estaba en un estado muy espiritualizado y no estaba plenamente consciente del mundo material. La tercera raza, la raza lemuriana. La tercera raza, según la teosofía, fue la lemuriana, que se desarrolló en el continente perdido de Lemuria. Esta raza es considerada más avanzada que las anteriores, pero aún muy diferente de la humanidad actual. La cuarta raza, la raza atlante. La atlantida es otra civilización perdida, según la teosofía. La cuarta raza, se refiere a la raza atlante. Alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico y espiritual, pero también cayó en la decadencia debido a su uso incorrecto del conocimiento. La quinta raza, la raza ariana o aria. La quinta raza, se considera la raza actual, la raza ariana o aria. Según la teosofía, esta raza se ha desarrollado a lo largo de la historia y ha alcanzado un alto nivel de intelecto y autoconciencia. La sexta raza, la raza futura. La teosofía, sostiene que después de la actual raza ariana, vendrá una sexta raza, que se espera que sea más espiritualmente avanzada que la actual. La séptima raza, la raza última. La séptima raza, se considera la raza futura definitiva, la que habrá alcanzado un nivel máximo de evolución y conciencia.